La 10 se salva de la rumba, cualquiera lo lleva hasta la rumba La 10 se salva de la rumba, cualquiera lo lleva hasta la rumba La rumba no tiene raza, pa' la rumba no hay calor La rumba se baila en masa, hace a la frío calor Cuando suenan los encerros, cualquiera marca el compás Yo no he visto bailar un perro, tiene las dos palas de atrás La 10 se salva de la rumba, cualquiera lo lleva hasta la rumba La 10 se salva de la rumba, cualquiera lo lleva hasta la rumba Mira si gusta la rumba, que ya nadie la critica Y cuando el tambor retumba, todo se entiende la pinta Y si quieres deleitar el poder de la rumba, que a la bailan los muchachos, las chavas y señoritas La 10 se salva de la rumba, cualquiera lo lleva hasta la rumba La 10 se salva de la rumba, cualquiera lo lleva hasta la rumba La 10 se salva de la rumba, cualquiera lo lleva hasta la rumba La 10 se salva de la rumba, cualquiera lo lleva hasta la rumba La 10 se salva de la rumba, cualquiera lo lleva hasta la rumba La 10 se salva de la rumba, cualquiera lo lleva hasta la rumba La 10 se salva de la rumba, cualquiera lo lleva hasta la rumba La 10 se salva de la rumba, cualquiera lo lleva hasta la rumba La 10 se salva de la rumba, cualquiera lo lleva hasta la rumba La 10 se salva de la rumba, cualquiera lo lleva hasta la rumba La 10 se salva de la rumba, cualquiera lo lleva hasta la rumba La 10 se salva de la rumba, cualquiera lo lleva hasta la rumba La 10 se salva de la rumba, cualquiera lo lleva hasta la rumba Lanzándome la rumbita que enseña al mundo a gozar Nadie se salva de la rumba, cualquiera lo lleva hasta la rumba Nadie se salva de la rumba, cualquiera lo lleva hasta la rumba